Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues hoy estamos comenzando una semana, hoy es lunes, y yo espero que comiences tu semana con el pie derecho, que esta semana sea de éxito, que consigas todo aquello que te propones y se cumplan todos los anhelos de tu corazón. Vamos a realizar una lectura intuitiva, una lectura interactiva, en la que vamos a responder una pregunta combinada. Queremos saber los sentimientos de esa persona. Esa persona cuando estuvo contigo te amó, actualmente te ama. Es una evolución emocional de los sentimientos de esta persona. Entonces vamos a responder a esas dos preguntas que nos inquietan tanto. Primero porque queremos saber si esa persona fue honesta con nosotros, fue sincera en un pasado. Y después porque queremos saber si los sentimientos permanecen ahí, o se han ido, han mermado, o se han crecido. Porque pudiera darse el caso de que antes no me amó, pero ahora sí me ama. O pudiera darse el caso de que antes me amaba y ahora ya no. Entonces vamos a ver cómo ha sido la evolución emocional en el corazón de esta personita con respecto a ti. Vamos a utilizar The Good Tarot y bueno, pues vamos a comenzar a abarajar nuestras cartas. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Entonces, que pienses en esa personita especial, que la mires a los ojos, al centro de su frente y que le preguntes, ¿me amaste? ¿En este momento me amas? ¿Sí o no? Déjame ver que están en una posición correcta. Aquí están en una posición correcta, pero como vi las cartas de abajo, vamos a darle otra revuelta. Y ahora sí. Opción 1, opción 2, opción 3. Con el ánimo de que te puedas conectar con mayor facilidad, le vamos a colocar una piedra a cada una de las opciones. Esta piedra que te estoy mostrando es de color café, es una bromelina. Cuarzo rosa, es muy clarito, pero es un cuarzo de color rosa que tiene que ver con el amor. Y tenemos aquí nuestro cuarzo verde. ¿Con cuál sientes que te conectas más? ¿Con la opción 1, que tiene la bromelina, que es una piedra de color café? ¿Con la opción 2, que es el cuarzo rosa? ¿O con la opción 3, que es el cuarzo verde? ¿Con cuál? Vamos a hacer a un lado las opciones que por el momento no vamos a leer. Y ¿sabes qué? Voy a sacarte también, pero eso lo vamos a hacer en el momento. Vamos a sacarte un consejo del poder de los arcángeles, del tarot del poder de los arcángeles, para que no nos quede tan seca nuestra lectura. Se quedan pegadas, perdón. Pero así sirve que tú te tranquilizas y vas respirando. Al final te voy a sacar una cartita de aquí que va a ser un consejo para ti. Y que nos va a confirmar o nos va a suavizar la lectura. A ver, opción número 1, bromelina. Esa personita especial, cuando estuvo contigo, cuando trataba contigo, cuando tuvo una relación contigo, ¿te amó? ¿Sí o no? Este es para saber si te amó y este otro tanto es para saber si en este momento te ama. Vamos a sacar tu carta consejo del tarot del poder de los arcángeles y lo vamos a reservar hasta el final. Lo vamos a abrir al final de tu lectura. Porque ese es un consejo que va a ser para ti. Vamos a ver, aquí tenemos ya el consejo del tarot del poder de los arcángeles. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a responder tu pregunta. Reservamos aquí las cartas para saber el presente. Pero vamos a ver, ¿qué sintió esta persona por ti en un pasado? Tenemos el 9 de oros. Tenemos el 8 de espadas. Tenemos el 9 de bastos. Tenemos la rueda de la fortuna. El 8 de copas. Y el 9 de espadas. En el fondo de la lectura tenemos un 10 de oros. Mira, en esta opción tenemos 3 cartas con un número 9. Tenemos el 9 de oros. Tenemos el 9 de bastos. Y tenemos el 9 de espadas. Curiosamente las tengo colocadas en un triángulo. Lo cual me está uniendo la unión en todos sus extremos. ¿De qué me hablan las cartas con un número 9? Yo creo que la persona por la que tú estás preguntando, cuando estuvo en tu vida, se sentía solo. Se sentía sola. Sentía que no podía avanzar. No obstante, era una persona que estaba muy acostumbrada a vivir en soledad. Disfrutaba su soledad. Disfrutaba su compañía. Si bien es cierto, cuando te conoció, existió un interés que tenía mucho que ver con la admiración y con la atracción física. Pues él o ella bloqueaba mucho el poder sentir más, el poder entregar un poco más su emocionalidad. Estaba muy bloqueado. Tenemos como carta central el 8 de espadas. Y el 8 de espadas tiene que ver con los bloqueos que muchas veces tienen que ver con la culpa. Yo creo que el no poder sentir más de lo que él o ella consideraba que tú merecías, pues le hacía sentir mal, le hacía sentir culpable, pero al mismo tiempo no podía avanzar. Te repito, es una persona que disfrutaba o que pretendía disfrutar su soltería. Es decir, no quería un compromiso de naturaleza estable o que tuviera una finalidad de proyecto de vida. Y que yo creo que te lo hizo saber de manera muy clara y de manera muy específica. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Vámonos lentamente. Él o ella quería acomodar, acomodarse a esa soledad que estaba sintiendo. Porque creo que precisamente el no querer involucrarse a mayor escala, a mayor nivel en una relación y dar más en su emocionalidad hacía que se sintiera muy agobiado. Esta persona creo que de la noche a la mañana pudo haber tenido un cambio en su emocionalidad. Porque creo que la intención original, te repito, era pasarla bien, era compartir esos muchos momentos de soledad que él tenía o que ella tenía y poder compartir contigo para no sentirse tan solo, pero al mismo tiempo no querer abandonar esa soltería. Sin embargo, creo que aquí ocurrió algo porque tenemos la rueda de la fortuna y conscientemente esta persona ponía bloqueos para no sentir nada más por ti. Pero de pronto se dio una transformación y las cosas giraron en un sentido que él o ella no se esperaba. Entonces creo que los sentimientos comenzaron a surgir porque tenemos aquí un ocho de copas. Pero creo que al ser una persona que estaba tan enfocada en la vida tal y como la tenía, que estaba tan acostumbrado a su estilo de vida. Esta persona terminó alejándose de nosotros cuando se dio cuenta de que se le estaban saliendo de control los sentimientos. Tengo que ser muy honesta contigo. Yo no veo amor propiamente dicho. Yo veo a una persona muy controlada, pero veo a una persona que el plan inicial era no entregar el corazón, era vivir el momento, era disfrutar, era tener momentos en el que yo mismo alimentara mi ego, mi autoestima. ¿Por qué? Porque tengo una persona que me quiere, tengo una persona que me gusta y tengo una persona que además reúne los requisitos que yo quiero en una pareja. Entonces eso alimenta mi ego, eso alimenta mi autoestima, pero yo pongo un bloqueo y decido hasta dónde avanzo, porque si avanzo más de la cuenta me bloqueo. Pero te repito, a esta persona las cosas se le salen de control con esta rueda de la fortuna y de pronto de este control se da cuenta que comienza a sentir por ti, comienza a generar emociones por ti. ¿Y qué es lo que hace? Pues le huye a esas emociones, le huye a esas emociones. Esta persona, si en algún momento se alejó de ti y supiste que se fue con alguien más, yo te puedo decir que se fue huyendo de lo que comenzaba a sentir por ti, porque tampoco era un amor tan grande, pero comenzaba a sentir algo por ti. Entonces se huyó, huyó de esta situación y ahora pues yo creo que tú estás sufriendo por esta situación, pero creo que también cuando esta persona se alejó de ti para no dejar crecer las emociones y los sentimientos que estaba teniendo, se sintió tremendamente mal. Creo que tú para esta persona representabas la posibilidad, la posibilidad de pasar de este nueve de oros, donde yo me siento casi pleno a sentirme pleno, pero no estamos hablando de un gran amor, no estamos hablando de que esta persona hubiera estado enamoradísima de ti, no. Era una persona que te veía como la persona correcta para tener abundancia en su vida y cuando hablamos de abundancia me refiero a todo, a esa abundancia que tiene que ver con tu presencia, con tus palabras de aliento, con tu apoyo, con tal vez la economía que compartías con él. Tú representabas el todo para él o para ella, pero era una persona que desde el principio se predispuso a que no iba a entregar el corazón y no lo entregó y cuando sintió que el corazón se le estaba saliendo de ese cuadrito o de esa cárcel en que él mismo lo había encerrado, pues ¿qué es lo que hace? Me voy, me voy porque esto yo no lo conozco, esto yo no lo quiero, no lo quiero sentir porque yo no lo voy a saber controlar. Entonces, a preguntas concretas creo que esta persona se sentía muy cómoda, se sentía muy a gusto contigo, pero no quería amarte y cuando comenzó a tener sentimientos prefirió retirarse. No importa si se fue con alguien más, yo creo que se fue con alguien con quien no existe el peligro de sentir más porque esta persona se siente frágil y se siente vulnerable si entrega el corazón. Ahora, vamos a ver si en este momento te ama, porque cuando se alejó de ti, porque creo que se alejó esta persona, esta persona ya comenzaba a tener sentimientos. Vamos a ver si en este momento esta persona te ama. Vamos a ver, tenemos la reina de oros, tenemos el 7 de copas, tenemos el paje de oros, el paje de bastos, el mundo y el mago. Pues yo te voy a decir, en el fondo de la lectura tengo la fuerza. Fíjate que yo creo que los sentimientos de esta persona sí se han incrementado. Todavía no estamos hablando de sentimientos tan grandes. Pero los tiene. Esta persona los tiene. ¿Y sabes por qué tiene esos sentimientos? Porque esta persona reconoce tu enorme valor. Sabe quién eres. Sabe que por esa razón es por lo que tal vez se retiró de ti. Porque él o ella desde el principio no estaba dispuesto o no estaba dispuesta a entregar el corazón y entregar los sentimientos. Cuando descubre el cúmulo de valores que tú tienes, el cúmulo de cualidades que tú tienes, pues ¿qué es lo que hace? Se va huyendo porque dice, bueno, con esta persona no puedo tener una relación puntual porque no es para una relación puntual y aparte me está sacando de mi control emocional porque estoy empezando a sentir cosas que no siento. Entonces, actualmente, perdón, que no quiero sentir. Entonces, actualmente esta persona reconoce tu valor. Creo que ahora no solamente hay admiración, sino también hay una ilusión en su corazón. Hay cierto enamoramiento. Yo te diría que esta persona, después de su marcha, después de su partida, ha tenido la posibilidad de tratar con otras personas y se ha generado en el corazón de él o ella una especie de idealización donde yo te comparo y realmente no hay punto de comparación porque tú siempre sales ganando. Entonces, aquí hablamos de una gran idealización, de una gran admiración que esta persona tiene con respecto a ti. Sí, en muchas ocasiones ha pensado en construir algo contigo, pero aquí lo que más me marca esta lectura es la valoración que esta persona tiene. Te reconozco tu valor, reconozco que eres mi gran tesoro, reconozco que aunque he tratado a otras personas, no he conocido a alguien como tú. Me encantaría construir algo, pero no tengo la capacidad para hacerlo porque me está apareciendo aquí un paje de bastos, pero además el paje de oros, por mucho que tienda a construir cosas que son verdaderamente palpables en un futuro, el hecho de que me salgan dos energías infantiles de los pajes, pues me habla de una persona que sí te admira, te idealiza. Yo creo que en este momento no es propiamente amor, pero sí hay un enamoramiento. Hay un enamoramiento, pero esta persona al tener dos cartas con energía de pajes, pues estamos hablando de alguien muy inmaduro que no sabe lo que es verdaderamente el amor. Tal vez desde su punto de vista lo que él o ella siente por ti es amor porque te ha idealizado, te ha comparado. Yo creo que comienza a sentir mariposas en el estómago cuando piensa en ti, pero todavía el amor ese que tiene que ver con el compromiso todavía no está. Esta persona te ve como una enorme recompensa para su vida. Él, si tuviera la posibilidad y la capacidad de mantenerse en una relación estable, pues yo creo que querría tener un final de ciclo de su vida, tal como la ha estado viviendo, donde se mantiene solo y comenzar algo contigo. Ahora, yo creo que esta persona puede llegar a sentir mucho más de lo que está sintiendo en este momento, pero se está reprimiendo. Es una persona que se reprime, le tiene mucho miedo a sentir, pero en concreto, ¿qué siente por ti en este momento? En este momento te ama. Todavía no hay amor, todavía no hay amor, pero sí hay una idealización, hay una admiración, hay un enamoramiento. Y es que el enamoramiento y el amor son cosas diferentes. Entonces, aquí hay un enamoramiento, pero sí han evolucionado los sentimientos, sí han ido creciendo de un pasado hacia acá. Y bueno, pues me encanta porque eso significa que todavía pueden evolucionar de una manera positiva e ir avanzando cada vez más. Vamos a tu consejo, tu consejo para la opción número uno, que es la bromelina. Tenemos el arcángel de la paz, el arcángel Azrael, es el arcano mayor número 13, que sería el equivalente a la muerte. Pero aquí lo que nos están diciendo es que ha habido un cambio y lo notamos en la lectura. En la lectura vimos un cambio, vimos una persona que no quería sentir nada y que se aleja cuando comienza a sentir algo y que actualmente yo creo que te ha idealizado porque ha tenido de dónde comparar. Yo creo que esta persona ha tenido varias relaciones puntuales, te ha podido comparar y los sentimientos de esta persona evidentemente han cambiado con respecto a ti. Vamos a leer ahora la opción número dos, pero vamos a sacar también de una vez tu consejo por parte de el tarot del poder de los arcángeles. Vamos a ver. ¿Esta persona te amo? ¿Actualmente te ama? ¿Sí o no? Vamos a partir nuestro mazo en dos tantos. ¿Te amo? ¿Actualmente te ama? Bueno, dejamos aquí nuestra carta consejo. A ver, vamos a ver si esta persona te amó. Tenemos el ocho de oros. Tenemos el cinco de copas. Tenemos el sumo sacerdote. Tenemos el haz de oros. La muerte o transformación. Y tenemos la tentación o el diablo. En el fondo de la lectura tengo el loco. Y creo que esta persona por la que estamos preguntando es una persona inmadura, es una persona inestable. Pero cuando yo veo esta imagen del loco, que es una especie de hada que está en un bosque con muchas luces, me parece que es un loco que es sumamente positivo. Creo que esta persona con todo y su inmadurez, con todo y su inestabilidad emocional, comenzó a sentir por ti. Porque si nosotros buscamos el significado del loco, sobre todo en el tarot del corazón, que no sé qué estamos utilizando, pero se me vino a la mente de pronto, ese loco tiene que ver con el amor a primera vista. Esta persona creo que desde que te conoce, siente que eres tú la persona a la que puede amar y con la que puede asumir un riesgo para poder involucrar los sentimientos. Sin embargo, creo que esta persona por su propia naturaleza, por su propia personalidad, pudo haber estado yendo y viniendo de tu vida. Y eso es lo que te hace dudar si esta persona te amó o no te amó. Yo creo que esta persona por la que estamos preguntando tenía muchos más sentimientos de los que tú crees, pero los llevaba de manera oculta. Creo que esta persona lo que primaba en el corazón de él o ella era una enorme pasión, un enorme sentido de apego, sentido de que eres de mi propiedad y que entonces me perteneces y no te voy a soltar. Entonces creo que se generó en esta persona por su propia personalidad, esta sensación de que le pertenecías. Yo creo que si me está saliendo la carta del diablo y está siendo un arcano mayor, que es el que más me habla de la emocionalidad, pues yo te diría que lo que primó en esta situación fue la pasión, fue la atracción y fue la codependencia. Esta persona se hizo muy dependiente de ti, muy dependiente de lo que tú le podías dar y de lo que te podía dar. Creo que es una persona que se esforzó mucho porque esta relación continuara y que cuando esta relación se vino a pique porque probablemente por sus idas y vueltas tú te hartaste y terminaste por abandonar esta relación, creo que la pasó mal, sufrió mucho por este alejamiento y creo que intentaba hacer las cosas bien, quiso tener un cambio, quiso tener la nueva oportunidad de poderte expresar lo que estabas sintiendo, pero realmente a esta persona le gana su personalidad. Estamos hablando de una persona que sí pudo haber sentido un enamoramiento a primera vista y que luego ese enamoramiento se convirtió en deseos de tener algo bonito, en deseos de construir algo bonito, en tener una oportunidad porque te veía como un gran tesoro, esta persona te veía con grandes cualidades. Creo que cuando te retiraste, esta persona lo sufrió, sufrió esta terminación, quería hacer lo correcto, pero te repito, a esta persona le gana su propia personalidad y aunque quiere hacer lo correcto, siempre termina actuando de una manera alocada, inmadura, porque así es él, así es ella. Entonces, en un pasado, yo creo que más que amarte, esta persona creó un enorme apego porque te vio muy valiosa, entonces dijo, esta persona que es tan valiosa, la quiero en mi vida, no la quiero perder y quiero formar parte también de su vida. Ahora, en este momento, esta persona te ama, ¿sí o no? Tenemos la reina de espadas, tenemos la estrella, tenemos la emperatriz, tenemos el 10 de copas, tenemos la reina de copas, y tenemos el 6 de oros. En el fondo de la lectura hay una confusión. Mira, estas son tus cartas y si yo lo manejo como energía, esta persona está confundida en cuanto a lo que está sintiendo por ti en este momento. Yo te puedo decir que no te saca de su mente, pero ¿por qué no te saca de su mente? Porque esta persona, aunque controla sus emociones, aunque controla sus sentimientos, él o ella siempre hubiera querido un comienzo contigo, hubiera querido que tú fueras su pareja estable, formar una familia incluso contigo. ¿Por qué? Porque sí tiene sentimientos. Yo te diría que esta persona sí tiene sentimientos, pero esta persona, de alguna manera, quisiera que hubiera más equilibrio en la relación. Tal vez en un pasado no lo hubo, tal vez esta persona en su infinita inmadurez considera que dio mucho en esta relación y que terminó recibiendo poco. Ahora, esto sí yo te lo leo como energía. Es una persona que, te repito, está confundido porque al tiempo que se controla tiene sentimientos, pero le hubiera gustado formar una pareja estable contigo, tener un comienzo contigo, pero un comienzo equilibrado. Y a preguntas concretas, ¿te ama? Yo te diría que sí, pero ahora, si yo ya te lo describo, esto como personas, la confusión radica en que aunque tienes sentimientos, aunque quiere un nuevo comienzo, aunque quiere todo contigo de una manera estable y de una manera equilibrada, creo que en su vida hay dos personas. Hay alguien con quien está en este momento. Él o ella sabe que para poder estar contigo tiene que soltar lo otro, que para poder estar con la otra persona tendría que soltar tu recuerdo. Y la verdad es que todavía no sabe qué hacer. Entonces, sí hay sentimientos, sí hay amor en el presente, pero es una persona que tal vez cuando tú te alejaste o tal vez cuando él se alejó comenzó algo con alguien más y ahorita hay dos personas y no sabe qué hacer. Y estas dos personas son a nivel mente porque cuando nos salen espadas estamos hablando de que existen dos reinas o dos reyes en su mente. Es decir, puede estar ahorita con la otra persona y estar pensando en ti. Entonces, estás siendo infiel de manera mental a la otra persona, pero hay confusión. Todavía él o ella no reconoce para sí mismo esos sentimientos, pero los tiene. Los tiene con respecto a ti, pero hay una mente dividida. ¿Qué hago? Me quedo con mi reina de espadas, me quedo con mi reina de copas porque estoy en pareja en este momento y la pareja me hubiera gustado tenerla contigo, pero por alguna situación no serio. Entonces, bueno, esta persona está muy confundida. Ahora vamos a ver qué es lo que te dice el poder de los arcángeles. Te sale el 8 de Gabriel que es que aquí se va a retomar la comunicación. Si tú no estás teniendo contacto con esta persona, pues se va a retomar la comunicación, se van a solucionar los obstáculos, pero lo único que corremos el riesgo es de que se estén repitiendo constantemente las idas y vueltas de esta persona porque acuérdate que teníamos un loco en la primera parte de la lectura y eso nos habla de inestabilidad. Entonces, es una persona que viene porque te quiere, porque tiene sentimientos, pero que así como viene también se puede volver a ir por esa inestabilidad emocional con la que nos lo describe la carta del loco. Vamos a ver la opción número 3. Esta persona te amó, actualmente te ama, te amó, actualmente te ama. Vamos a sacar tu carta consejo del oráculo, no es cierto, del tarot del poder de los arcángeles. El miércoles lectura de expareja semanal para que te estés al pendiente signo por signo se van a hacer las lecturas como lo he venido haciendo últimamente. Vamos a ver tu consejo. A ver, vamos a ver. ¿Esta persona te amó? ¿Sí o no? Tenemos el 10 de bastos, tenemos el rey de copas, tenemos el carro, tenemos el juicio, tenemos a la sacerdotisa y tenemos el 7 de oros. En el fondo de la lectura tengo el 4 de bastos y aquí yo te diría sí, sí te amó. Sí te amó pero se reprimía. Se reprimía mucho, tenemos la carta del 10 de bastos y esta persona no solamente te amaba, sentía el combo perfecto tal y como yo le llamo porque había una conexión a nivel íntima, es decir, le encantabas, había una conexión emocional desde el corazón, esta persona te amaba y tenemos a la sacerdotisa que representa esa conexión a nivel mente, a nivel intelecto, donde yo te admiro, donde yo puedo compartir contigo, donde yo puedo conversar contigo y me voy a sentir a gusto porque estamos en el mismo nivel intelectual, estamos en el mismo nivel, a nivel espiritual también, pero además me encantas, o sea, me haces muy feliz en el aspecto íntimo, me gustas mucho y tengo sentimientos del corazón. Creo que esta persona pudo haber llevado la relación muy rápido y eso pudo haber hecho que la relación, no sé si fue él o fuiste tú, pero aquí hubo alguien que quiso llevar la relación tan rápido que lo que pasó es que la relación se quemó, se quemó, entonces tuvimos como que un final de ciclo con esta persona, pero ¿por qué? porque creo que a pesar de tener absolutamente todo para que esta relación triunfara, no tuvimos la paciencia para poder avanzar, había demasiado fuego, es verdad que había amor, pero había demasiado fuego y el hecho de que nos salga el carro nos está hablando de una energía tan rápida donde creo que sentíamos tanto que nos quisimos comer el mundo y comer casi a la otra persona de un solo bocado y fue lo que hicimos, nos comimos la relación, la quemamos antes de tiempo, no esperamos a que se dieran las bases de esa relación y pues a preguntas concretas si esta persona te amaba, si te amó, pero creo que el motivo por el cual no está contigo es que quisieron llevar las cosas demasiado rápido y al querer ir demasiado rápido terminaron pues provocando un incendio que llegó a este juicio en el que cerraron un ciclo y en el que no supimos esperar. Ahora, otra interpretación que te puedo dar es que a pesar de haber sentimientos, aquí puede ser que esta persona sí tenía la conexión en los tres niveles contigo, pero pudo ser que alguien de su pasado estuviera retornando y que al comenzar a sentir o a dudar entre lo que estaba sintiendo por ti y lo que sentía por alguien de su pasado dijera, ya no voy tan rápido, ahora voy ralentizando la situación hasta que yo tenga claridad de lo que siento, pero no, yo creo que se pudo haber confundido, pero también creo que la confusión era irreal porque yo creo que los sentimientos los tenía por ti. aquí hay el combo perfecto, amor, pasión y aparte conexión a nivel mente. Ahora, vamos a ver si en este momento esta persona sigue amándote. tenemos el 5 de bastos, tenemos la justicia, tenemos el 6 de copas, el as de bastos, el caballero de bastos, el 10 de espadas y en el fondo de la lectura tengo un as de espadas. Yo te dije, esta persona en algún momento se confundió, pero tenía todo para estar bien contigo, yo creo que por ti sentía muchísimo. En este momento creo que comienza a tener claridad de qué es lo que verdaderamente siente por ti. Creo que te está extrañando mucho el hecho de que nos salga un 6 de copas, nos está hablando de la nostalgia por el tiempo que compartió contigo, pero yo creo que los sentimientos se han tornado más hacia la pasión que hacia el amor y creo que actualmente además de querer tener claridad, creo que esta persona está haciendo un balance. ¿Qué es lo que estoy sintiendo actualmente? Porque yo sentía mucho, sentía amor y sentía pasión. En este momento me queda nostalgia por el pasado, es decir, los sentimientos están en el pasado, pero la pasión está en el presente y yo sé que te traicioné o me siento herido, me siento traicionado, pero creo que es el momento de resurgir, es el momento de resurgir y creo que esta persona aun cuando esa no sea la pregunta, creo que va a querer tener una conversación contigo. El hecho de que nos salga un haz de espadas nos habla de una conversación aclaratoria donde tanto tú como él van a tener la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa, de poder hablar de qué es lo que pasó, de qué fue lo que dio al traste con esta relación, pero si yo no tuviera que resumir en sentimientos, yo te diría que hay nostalgia, hay muchísima pasión, tenemos la carta de la justicia y la carta de la justicia nos habla de alguien que está haciendo un balance, qué es lo que siento, es mis sentimientos están en el pasado o siguen estando en el presente, porque lo que tengo bien claro es que la pasión y la atracción la sigo sintiendo a raudales, pero tengo duda en cuanto a mis emociones y esa duda se va a aclarar pronto porque ya tengo unas de espadas, pero necesito además hablar contigo, yo creo que esta persona te va a proponer hablar, ahora vamos a ver qué consejo te dan, tenemos el arcángel Raciel, que es el ermitaño, es la carta de la epifanía y creo que si aquí yo te dije va a haber claridad, pero de momento todavía como que falta esa claridad, esta persona sabe que tiene sentimientos, pero que esos sentimientos tal vez están en el pasado y lo que tiene perfectamente claro es que lo que siente actualmente es una enorme pasión, entonces bueno, pues yo espero de todo corazón que te haya salido no que te haya salido lo que tú quieres, que hayas tenido la respuesta que necesitabas escuchar, yo sé que no salieron tan positivas al 100%, pero recuerda que siempre el mensaje que recibimos no es lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar para poder tomar decisiones y acciones correctas, muchísimas gracias gracias. Gracias. Gracias.